Ahora mismo me encuentro en un lugar espectacular. Literalmente, mientras grabo este episodio de hoy, me encuentro en un balcón de un hotel mirando así hacia la ciudad de Ponce, Puerto Rico, donde se ven las montañas y el cielo a las 6 y 52 de la mañana, pero también se ve la ciudad. Así que es una combinación de la industrialidad y de la naturaleza perfecta. Es una armonía perfecta y me encuentro con un café en mano y con el micrófono encendido. Así que me siento bien privilegiado de este momento presente y te quiero dar las gracias por haberle dado play al episodio de hoy. Que es el 346 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y este episodio de hoy se puede considerar una extensión o una segunda parte del episodio titulado No Mientas, que discutimos hace como 3-4 días atrás. Así que si no has escuchado ese episodio, es altamente recomendado que después de este episodio lo escuches. No tiene que ser antes, pero está altamente correlacionado el episodio de hoy con ese episodio titulado No Mientas. Y en ese episodio titulado No Mientas discutimos que mentir es fragmentar tu espíritu. Cada vez que tú mientes estás creando una división entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque mentir es decir algo que realmente no sientes, que no es verdad, que no es sincero, que no es auténtico, que no es honesto. Y tu mente siempre sabe esto. Cada vez que tú mientes no es como que pasa por desapercibido en tu alma. No, 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 no. Es más bien como un tatuaje que cada vez que tú mientes, por más boba que sea la mentira, my friend, cada vez que tú mientes, tú te tatúas un poco más de hipocresía en el área del corazón. Tú mismo te vas tatuando, tú mismo te vas marcando como un hipócrita. Y si por eso a medida que vamos desarrollando nuestra personalidad, practicando desarrollo personal y crecimiento espiritual, poco a poco vamos notando cómo vamos perdiendo el deseo de mentir, vamos perdiendo el deseo de engañar, vamos perdiendo el deseo de manipular. Y eso está bien y es normal. Y tienes que estar pendiente y consciente de estos procesos que mientras te estén pasando en tu desarrollo personal. Pero entonces, si no queremos mentir, si no queremos fragmentar, si no queremos dividir más nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestras palabras y de nuestra conducta, ¿cuál entonces es la meta? ¿Cuál es o qué es lo contrario a mentir? Tal vez te preguntarás. Y la respuesta a ello es el episodio de hoy. Lo contrario o lo opuesto a mentir, my friend, es integridad. Lo contrario o lo opuesto a mentir, es integridad. Esto es lo que se obtiene cuando al fin tú logras una alineación. La integridad es cuando tú logras una alineación entre lo que dices, lo que sientes, lo que piensas y lo que actúas. Cuando al fin tú logras una alineación entre los procesos antes mencionados, podemos considerar que estás alcanzando un estado de integridad. Y nota como integridad es sinónimo de unión. Todo lo contrario a desunión, fragmentación, división, que es lo que obtenemos en la mentira. Así que el antídoto para la mentira es la integridad, es ser íntegro. Si tú eres íntegro, my friend, no hay necesidad de tú pensar algo y decir otra cosa. De tú creer algo y engañar a través de tus palabras. No hay necesidad de tú estar toda tu vida diciendo que vas a hacer tal proyecto, tal emprendimiento y que tu conducta lo que refleje es todo lo contrario. Tu conducta lo que refleje es vagancia, procrastinación, evitación. Eso es mentir. Y si cada vez que tú dices voy a comenzar este año, ese proyecto que tanto anhelo y pasa el año y no lo comenzaste, for whatever reason, for cualquier excusa que te estén metiendo en la cabeza y diciéndolo a los demás por la cual no lo comenzaste, eso es mentir. Eso es dividir. Y eso tu cuerpo lo siente. Tu cuerpo siente a nivel fundamental la desintegración de jurar que vas a comenzar algo y no comenzarlo. Todo lo contrario a eso sería decir que vas a comenzar el proyecto y realmente actuar tus palabras. Que donde pongas tus palabras pongas la bala, que donde pongas tu intención pongas la acción. Eso es integridad. Hay un balance entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No hay mentira, no hay falsedad, no hay hipocresía, hay integridad. Ahora bien, my friend, yo quiero que te preguntes, ¿cuán íntegro tú eres? Sé honesto por primera vez, sé sincero. Y la verdad muchas veces duele. Y en el desarrollo personal, el dolor por crecimiento es nuestro pan de cada día, my friend. ¿Ok? Para eso es que estamos aquí nosotros. Para encontrar nuestro crecimiento mediante el dolor, el dolor de la realidad. ¿Cuán íntegro eres? ¿Cuán íntegro estás siendo últimamente contigo mismo, my friend? Tú con tú. ¿Qué cosas has estado diciendo que no has cumplido? Pregúntate eso, my friend. ¿Qué promesas tienes inconclusas? ¿Dónde has estado hablando mucho y haciendo poco? ¿En qué área de tu vida no estás siendo íntegro? Y tal vez en el mundo ideal eres íntegro en todas tus partes y si ese es el caso, pues felicidades, my friend. No creo que necesites escuchar más este podcast. Continúa liderando tu camino. Pero en el caso real, posiblemente te hayas dado cuenta en algún lugar donde no estás siendo tan íntegro. Y eso es bien. Es normal. Pero que sea normal no quiere decir que debamos mantenerlo. ¿Ves? Es normal enfermarnos y no quiere decir que queramos mantenernos enfermos. Es normal morir, pero no quiere decir que vamos a procurar morir. Que sea normal no quiere decir que debamos sostenerlo en nuestra vida. Así que es normal a veces no ser íntegro. Es normal mentir, aunque sean mentiras bobas. Es normal excusar, aunque sean, entre comillas, excusas bobas. Pero no quiere decir, my friend, que tengas que mantenerlo en tu vida. No quiere decir que tengas que seguir viviendo sin integridad. Puedes cambiar hoy los hábitos. Puedes cambiar hoy tu espíritu. Puedes comenzar a actuar lo que predicas. Puedes comenzar a decir la verdad. Puedes comenzar a evitar la mentira hoy. Puedes comenzar a cultivar tu integridad hoy. Cada vez que tú alineas tus acciones con tus pensamientos, con tus palabras y con tus emociones. Estás alejándote de la mentira y la división y te estás acercando a la integridad. Y con la integridad vienen muchos beneficios. Como autorrespeto. Porque dime tú, ¿cómo te puedes respetar a ti mismo cuando eres un hipócrita? Literalmente no te puedes respetar a ti mismo. Las personas que mienten mucho carecen de autorrespeto. Con la integridad también viene la potencia de autoestima. ¿Cómo se supone que te valores a ti mismo cuando eres un hipócrita? Cuando estás dividido en cuerpo, alma y espíritu. Es imposible mantener una buena autoestima. A menos que sea una autoestima basada en engaños. Una autoestima también basada en mentiras. En fantasías. No una autoestima sólida. Basada en la realidad. Basada en la autoconciencia. En la autoreflexión. En el autoconocimiento. En el autoe elaboramiento. Así que con la integridad. Vemos autorrespeto. Vemos autoestima fortalecida. Vemos determinación. Tal vez eres una persona que comienza proyectos y no los acaba. Eso refleja división. Refleja desintegración. Sin embargo, con integridad. Muchas veces obtenemos al fin la determinación necesaria para culminar nuestras metas. Porque estamos balanceados. Estamos íntegros. Estamos siendo uno con la acción. Estamos siendo uno con la conducta. Con la palabra. Estamos siendo uno con la determinación. Y cuando nuestra identidad se fusiona con la meta. La meta se cumple. Cuando nuestra identidad se fusiona con la meta. La meta se cumple. Es cuando nos mantenemos divididos. Nuestra identidad de acá. La meta ya. Ahí es cuando la meta no se cumple. Es justo como discutimos en el episodio de ayer titulado. Fusiónate con la voluntad de Dios. Si no lo has escuchado. Te recomiendo altamente que escuches ese episodio. Porque ahí discutimos que mientras mantengamos nuestra voluntad personal dividida o separada de la voluntad de Dios. O la voluntad del principio creador. O la voluntad del magnífico. Con M mayúscula. Siempre y cuando mantengamos esas dos voluntades separadas. No estamos alcanzando la gran voluntad. O el gran proceso. El gran trabajo. La unión del cielo y la tierra. You see. Una vez fusionamos la voluntad del humano con la voluntad de Dios. En una perfecta armonía. Y unión. Grandes cosas suceden. Grandes emprendimientos pueden realizarse. Porque cuando fusionamos nuestra voluntad con la de Dios. Al fin podemos alcanzar la armonía divina. Que es el estado natural del ser humano. Pero nos lo hemos olvidado. Así que tenemos que hacernos uno con la tarea. Uno con nuestras palabras. Uno con nuestras emociones. Uno con nuestras conductas. Eso es integridad. Alineación. Se vuelve una línea recta. Eres íntegro. Eres balanceado. No estás dividido. No estás roto. No estás fragmentado. No eres una máscara. No eres un payaso. Así, my friend. Que este episodio es un llamado para que cultives integridad en tu vida. Lo puedes hacer en cualquier momento. Siempre y cuando lo que estés pensando es lo mismo que estés diciendo. Y lo que estés diciendo es lo mismo que estés actuando. Y lo que estés actuando vaya acorde con quién realmente eres. Con qué realmente quieres. Y mientras encarnes ese tipo de integridad. Va a volverte inevitablemente más íntegro. Parte de tu personalidad van a modificarse a su vez. Así que esto es una práctica, my friend. Esto es una práctica. Constante. Esto es un hábito. Volverte íntegro es un hábito que posteriormente se convierte en un estado de ser. En algo que no vas a pensar. Simplemente lo vas a hacer. Pero mientras llegas a hacerlo. Tienes que conscientemente actuarlo en cada momento de tu vida. Así que pregúntate en cada acción que vayas a cometer. Cuán íntegra es contigo mismo esta acción. Cada vez que vayas a hablar algo. Cuán íntegra es contigo mismo. Estas palabras que estás a punto de decir. Cuán íntegra es con tus emociones. Con tus pensamientos. Y una vez tengas esta reflexión. Procede a actuar. No actúes sin conciencia. No actúes automático. Eso es lo que creas división. Actúa desde la conciencia. Y eso creará unión. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente. Recuerda si no has escuchado el episodio. No mientas. Es altamente recomendado. Que vayas allá prontamente. Ponlo en tu agenda. My friend. Gracias por dedicarme hoy. Estos 20 minutitos. Para mí es un privilegio servirte. Pero más que servirte. Servirte bien. Sigue el Mastermind Podcast. En todas las plataformas. YouTube. Facebook. Soundcloud. Estamos llegando al final del challenge. Así que ponte para lo tuyo. My friend. Que esto se pone cada día mejor. También. Te invito a que sigas la cuenta de Cristal Madrid. Que sus links para su Instagram y para su Facebook están descritos en el description. ¿Quién es Cristal Madrid? Oh boy. Cristal Madrid es la artista que está revolucionando la imagen del Mastermind Podcast Challenge. Así que mira las portadas del Mastermind Podcast Challenge. Y si te gustan estas portadas que estoy poniendo junto al episodio. Pues este es el producto de la magia. Porque realmente el arte es magia. De la magia de Cristal Madrid. Así que yo te invito a que la sigas a ella en todas sus cuentas. Y nos vemos en la próxima. My friend.